Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Vean nuestros vídeos hasta el final. Gracias. Hander Zell, uno de los actores más populares de los últimos tiempos, no regresó de sus vacaciones con una decisión inesperada, y esta situación trastornó el plató de la serie. La popular actriz de la serie, Dos Desconocidos, se sentó en la agenda con su silencio y su no regreso al plató, lo que preocupó a sus seguidores. Tras este incidente, se extendieron rápidamente las acusaciones de que el coprotagonista de Hander Zell, Jurek Deniz, había decidido abandonar la serie. ¿Por qué no volvió Hander Zell al plató? La pregunta ocupa la agenda. Hander Zell es desde hace tiempo un actor querido y seguido por millones de fans. La joven estrella, que se hizo un nombre por su interpretación y su belleza, empezó a rodar la serie, Dos Desconocidos. Sin embargo, las largas vacaciones de Hander Zell despertaron la curiosidad de sus fans y del mundo de las revistas. Aunque todavía no se ha hecho ninguna declaración oficial, algunas fuentes sugieren que Hander Zell no ha regresado al plató por problemas de salud. Sin embargo, como estas afirmaciones no han adquirido certeza, no hay información clara. Los seguidores del actor cuestionan su situación compartiendo publicaciones en las redes sociales con el hashtag, AlmohadillaHanderZellNerede. Sorprende la decisión de Bjurek Deniz de abandonar el proyecto de la serie con Hander Zell sin volver al plató, la noticia de que Bjurek Deniz, el otro actor protagonista de la serie, Dos Desconocidos, ha decidido abandonar el proyecto ha dado un vuelco a la agenda de la revista. Se afirma que el actor piensa que la participación de Hander Zell es importante para que la serie continúe y que ha decidido abandonar el proyecto si no vuelve. Estas acusaciones han supuesto una gran conmoción para los seguidores de la serie. La actuación y la armonía de Bjurek Deniz en la serie fueron muy apreciadas por el público. Si los rumores son ciertos, el futuro de la serie puede encaminarse hacia la incertidumbre y un proceso difícil. Mientras los productores y otros actores de la serie guardan silencio al respecto, los fans esperan una declaración oficial sobre el estado de salud de Hander Zell. Además, también se espera con impaciencia el futuro de la serie y la decisión sobre el papel que adoptará Bjurek Deniz. Estos acontecimientos, seguidos de cerca por el mundo de las revistas, han causado gran preocupación tanto a los fans de la serie como a los seguidores de Hander Zell y Bjurek Deniz. Los acontecimientos que se vivirán en los próximos días seguirán ocupando un lugar importante en la agenda de los amantes de la serie y de la prensa sensacionalista. Queridos amigos que mostráis vuestro amor a Keren Bursin y Hander Zell, a medida que vayan llegando noticias de nuestros actores, os las iremos transmitiendo a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Permaneced atentos para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos, manténgase sano, adiós.